¿Qué dice? ¡Feliz cumpleaños! ¡Estoy guaso! Yo vine a cantar este feliz cumpleaños con mucho cariño. El resto dice así. ¡Vamos, muchachos! ¡A ver! ¡Vamos, hermano! ¡Que suelta, suelta, suelta! Felicidades, está igual a sol Hoy te vengo a cantar Las estrellas y la luna Nos planecen y el deseo Felicidades, está igual a sol Hoy nos vamos aquí a chalear tu aniversario Los' narrator, está igual a sol Los amores hoy día Lo mejor está igual a sol Los aniversarios, ha tocado, suelta y la luna Porque ya se mueve el otro un Feliz cumpleaños, mi amigo Fabio Hoy te vengo a cantar Las estrellas y la luna 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 Muchas felicidades, pequeños hermanos Y por cerveza a cora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!